¿Tu compañera? ¿Carol, tu compañera? Ya va a ingresar, profe. Listo, entonces vamos trabajando contigo. Compártame, por favor, lo que vas a mostrar, por favor. Bueno, pues ya. Pero pronto, por favor, me lo hagan esperar como lo hiciste ayer, por favor. Si lo tienes listo o si no me dices, por favor. Gracias. 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 Bueno, el título está bien. Influencia en la aprendizaje significativo para la adquisición y desarrollo de habilidades lectoras en la asignatura en neurología. Netamente en neurología o neuropsicología. 500 concretas en cooperativa, no, neurohólic�a grade, o menos no 9 Crimes Management y ox Hearing Bell Ratigают ya. Bueno, listo, avancemos entonces. Acá dice algo que no me parece que vea ir aquí Escúchenlo Escúchenlo que voy a leer que está ahí Hola Joana Mira lo que dice ahí Vamos a abrir una investigación al programa de psicología de octavo semestre Digamos que esa redacción suena como si estuviéramos hablando de alguna demanda de alguna de algo sancionatorio Entonces exactamente no es no era octavo semestre me parece que tienen que mirar muy bien la redacción que ustedes tienen señoritas porque no va no está al lugar escribir de esa manera Entonces como por ejemplo eso entonces yo no sé si ustedes lo lo están tomando están tomando nota o o lo puedan señalar en en otro color lo que les estoy diciendo para que lo lean lo relean y lo corrijan por favor ¿Cuál parte profe? Vamos a abrir una investigación al programa de psicología de octavo semestre y poder dar a y poder dar a definir o sea la el contenido y la redacción están mal mire mire lo que ustedes están escribiendo y poder dar a definir el problema lector que eso que se obtendrá con el resultado que vamos a obtener que se obtendrá con el resultado que vamos a obtener ¿No? Ustedes quieren investigar sobre habilidades lectoras Ustedes tienen que tener un buen manejo precisamente de eso porque ustedes van a a sugerir cómo es que deben de leer y para poder leer hay que escribir bien ¿No? Entonces un buen video y luego mire y poder dar a definir el problema lector que se obtendrá con el resultado que vamos a obtener y luego y luego ustedes hablan primero de el programa de psicología y terminan ustedes diciendo mediante sus carreras como profesionales en esta institución revisen revisen por favor el resumen ejecutivo porque está muy mal redactado señorita el resumen ejecutivo está muy mal redactado el resumen y el resumen Avancen. ¿Investigará? 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 Arriba, arriba, arriba. Arriba. Ahí, en ese rincón. No, no, no. Abajo. Abajo. Más abajo. Ahí, en ese rincón. Luego dice, para esta área de objetivo de estudio, de objeto de estudio. Abajo, 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 abajo. Es que si yo me pongo a leer todo esto. Estas. Estas. Ahí, eso. Todas estas cosas tienen que revisarlas ustedes, américa. Esto es simplemente lectura. Lectura y comprensión y redacción. Esto es redacción, por Dios. Fíjense. 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 Especie de tareas íntegras del estudioso. No, por Dios, yo te estoy leyendo, de verdad, no lo puedo creer que haya esta redacción a este nivel. Tele, brillante tele. Mejorará. Deberían cambiar la palabra al conocimiento lector. Deberían colocarlo como conocimiento hacia la lectura o hacia la habilidad lectora. Y bueno, y ahí en estos tres párrafos hay varios errores, hay varios errores que necesito que ustedes revisen por favor. Lo que es el resumen ejecutivo, la introducción, tiene unos errores de redacción, tienen unos errores de coherencia. En el primer párrafo de esta hoja dice, derivará. En el trabajo realizado se pondrá un mecanismo de explicación, es decir, de ahí faltó una coma. Un método de trabajo en el desarrollo de la lectura que aplicarán varias técnicas como una especie de tareas íntegras del estudioso. Que requieren ser adaptadas para cada trabajo que se hará en la investigación. Ahí no, ahí está mal redactado y hay muchos errores. Avancen por favor. Y en el último párrafo también hay otros errores. Pero bueno, avancen. Avancemos porque tengo los otros grupos, por favor, señorita. Con ustedes tenía yo que verme ayer. Gracias. En el segundo párrafo ya había otros errores de redacción y coherencia. Gracias. 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 Continuando por favor. Ok. Ok. la pregunta problema está muy mal redactada perdóname que le diga pero está muy mal redactada parece como ustedes hablando de qué va a pasar con el siguiente capítulo de la novela qué sucederá con el desarrollo que se llevará a cabo en el trabajo de investigación una pregunta problema es muy muy concreta ojo con eso por favor ven porque yo les digo que ustedes están superamente quedadas niñas porque miren todo lo que tienen que coordinar además devuélvese un momentico por favor con la pregunta con el tratamiento del problema más atrás devuélvese por favor ahí ahí continúa yo te digo dónde no 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 ahí cuando tú terminas o cuando ustedes terminan un planteamiento del problema de hecho ahí tiene que ir ahí le falta un punto aparte entonces ustedes dicen con base en lo anterior nuestra investigación quiere plantear la oportunidad de generar un cambio en las habilidades electoras por decir algo por lo tanto nuestra pregunta problema es la siguiente y ahí dicen ustedes la pregunta problema pues acá en este en este planteamiento del problema le faltó a ustedes conectar eso que yo les acabo de sugerir con su pregunta problema entonces pónganse pilas en eso también por favor arreglen continúen por favor me gustaría que colocaran por lo menos unas tres palabras claves más las palabras claves además que esas no van ahí esas palabras claves no van ahí las palabras claves van después del resumen ejecutivo tan pronto termina el resumen ejecutivo van en la parte final del resumen ejecutivo van en la parte final del resumen ejecutivo de las palabras claves ahí no van entonces no, ok, listo sígueme el octavo semestre tiene que cambiarlo el mes octavo según lo que ustedes me están diciendo ustedes como saben aquí ustedes ya están diciendo algo ustedes dicen tercer semestre de psicología de la jornada diurión nocturna al momento de realizar las encuestas ya que su nivel de de como lector por Dios es bajo en las materias que se relacionan con la estabilidad de lectora ese primer párrafo está mal redactado y lo otro o sea cuáles encuestas y cuál es el o sea ustedes porque ya hablan de un bajo nivel lector la justificación lo que se pretende es como apuntar a que se mejore sí una valencia digamos que se mejore una valencia que tienen cierto grupo de estudiantes pero tienen que manejarlo de una forma diferente porque ahí ustedes ya están diciendo que hay un bajo nivel lector y hasta donde yo esté ustedes no han aplicado ningún tipo de encuesta porque usted dice al momento de realizar las encuestas cuáles encuestas ahí en la justificación no se habla de eso profe lo que pasa es que nosotros tenemos ya pues las notas de esta materia todas las materias son bajas sí claro pero una cosa es la encuesta y otra cosa son las notas una encuesta no es las notas no son una encuesta ¿no? bueno no sé ustedes creo que están un poco mal en redacción de verdad y en conexión con respecto ya ustedes están hablando de proponer estrategias para desarrollar habilidades lectoras cognitivas asociadas a los procesos de comprensión lector puede ser una posibilidad para incrementar el rendimiento académico y este debe ser inmerso en cada materia mediante una manera transversal a todas las áreas del conocimiento para llegar allí digamos que esto que ustedes acaban de mencionar eso debe ir como a lo último eso es lo último lo que ustedes quisieran como trabajar y como 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 sugerir ¿no? esas estrategias ¿sí? eh pero ahí no van porque apenas ustedes están hablando de la justificación la justificación es ¿cómo es que queremos nosotros apuntarle a eso? ¿cómo es que queremos llegar? pero todavía sin generar esas ideas de estrategia espera si me digas que estaba leyendo ahí esto todo esto que ustedes están mencionando va como en la parte de de sugerencias digamos que esto es lo último que se colocaría en el trabajo yo les sugiero Carol y Johanna que ustedes cojan cualquier tesis busquen cualquier tesis en Google Academic por favor y miren cómo es una justificación porque esta justificación está muy lejos de ser justificación sigan señoritas por favor espérate ahí no es octavo semestre no mira bueno señoritas ustedes me entregan una cosa sin leer por Dios santo arriba dicen de la asignatura en neurología y abajo los objetivos específicos me dicen reconocer las diferentes dificultades que arrojan las encuestas en el primero dice realizar una encuesta tipo like que determine las habilidades lectoras existentes en los estudiantes de psicología de la asignatura neurofisiología miren ustedes lo que me están mostrando una licencia de estos cuatro objetivos de estos cuatro objetivos específicos el primero está bien arreglándole de neurofisiología el segundo ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? netamente la asignatura es de neurología y ustedes me dijeron que sí ahorita mismo cuando comenzamos a charlar neurofisiología les pregunté ¿es neuropsicología? ¿es neurología? no si no se me dijo neurología si no se me dijo neurología si no se me dijo neurofisiología y si me estás diciendo neurofisiología entonces el título está mal el título de su investigación está mal ¿sí? no porque ahí está la asignatura neurofisiología ah bueno ¿qué es? ¿por qué no no hace caso de lo que uno le dice señorita porque por eso fue que yo le insistí es netamente de neuro neurología o de neuropsicología ¿ven? entonces ni siquiera ni la una ni la otra déjenme mirar por favor déjenme mirar por favor las encuestas que ustedes diseñan por favor pasemos a las encuestas de una vez por favor tienen que revisar muy bien el trabajo está está muy crudo desde ustedes y después de tanto tiempo que ustedes y yo no nos veíamos porque ustedes no asistían a las reuniones pero bueno yo no puedo estar detrás de ustedes todos 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 tenemos que trabajar absolutamente todos tenemos que trabajar yo también fui estudiante yo se los he dicho yo también fui estudiante nosotros no también me estoy reuniendo los sábados es que ni siquiera ustedes surgieron los sábados yo me reúno los sábados con un grupo yo no sabía que se conectaban pero si su profesor no pregunta pero si su profesor no pregunta es que la cuestión es que tiene que indagar yo no tengo que buscarlas son ustedes los que tienen que mirar alternativas de solución me parece que que las excusas que ustedes están colocando con todos los errores que yo he visto no me parece si fuera que ustedes estuvieran entregando cosas que son bastante claras y correctas en su redacción y en el contenido de la misma les creería pero cuando ustedes no asisten no se comunican mandan un mensaje muy de vez en cuando y luego entregan cosas como estas pues la irresponsabilidad es de ustedes y si ustedes no aceptan las recomendaciones que yo les estoy dando pues simplemente yo paso una novedad con respecto a la al poco compromiso que ustedes tienen en el proyecto agrado yo necesito que ustedes estén bien preparadas si ustedes no me lo demuestran yo paso la novedad y ustedes no van a presentar ningún tipo de sustentación y luego con todo respeto porque los demás grupos han avanzado de una manera enorme han avanzado ya aplicaron encuestas ya están tabulando resultados y ustedes miren hasta donde vamos y lo que me están mostrando no tiene nada de coherencia me da mucha pena con ustedes déjenme mirar por favor la encuesta ¿es esta? señorita ¿esta la encuesta? ¿me responden por favor si esta la encuesta? sí profe ok primero la encuesta tiene que ir con el logo de la universidad con bueno Universitaria Colombia la facultad de Departamento de Investigación Facultad de Psicología ¿no? entonces tienen que tienen que hacer las cosas como como completicas por favor mira lo que dice el presente cuestionario es con fines netamente académicos y tiene la intención de conocer el tipo de comprensión lectora que tienen los estudiantes de psicología en la en la jornada de una nocturna de la Universitaria de Colombia esa Universitaria va con U las siguientes respuestas serán confidenciales y se mantendrán en discreción antes de que ustedes hagan la encuesta ¿ustedes ya hicieron el consentimiento informado? ahí tenemos un consentimiento sí tengo que verlo tengo que verlo no ahorita pero sí tengo que verlo sí profesor me toca corregir algunos pero ahí tengo un diseño bueno déjeme mirar por favor la encuesta avancen por favor avancen devuelve a ser un momentico por favor ahí no 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 Gracias. Me parece que están muy confusas las preguntas. O sea, tienen que ser un poco más sencillas. Tienen que ser un poco más comprensibles. Hay de las tres que tenemos, tú no las vistes y pues otras y las creamos. ¿Usted cree que cuando realiza una evaluación comprende el texto a desarrollar? No, yo no les digo esas preguntas. Gracias. ¿Usted cree que cuando realiza una evaluación comprende el texto a desarrollar? Vamos a ver, no está claro. Y en el siguiente, en el otro, en el que dice, el tiempo que le dedicas a la lectura es una habilidad para aprender nuevos conocimientos significativos. Ustedes están hablando acá de usted y luego ustedes hablan de tú. ¿No? Ojo con esas cosas. Mire, abajo nuevamente hablan de usted. Es importante para usted la comprensión de lectura. Bueno, ustedes creen que van a responder los evaluadores, obviamente. Y las opciones no es de importante, sino de acuerdo. Por ejemplo, si ustedes miran las opciones anteriores, devuélvanse un momentico. Devuélvanse un momentico, un poquitico, por favor. Devuélvanse un momentico. Devuélvanse un momentico, por favor. Ahí, ahí. Mira. Es diferente, es decir, totalmente de acuerdo a importante. Yo tendría que colocar acá en los primeros, está de acuerdo que el docente apoye con lecturas. Para que exista mejor comprensión. Algunas clases significativas. Porque o colocamos importante acá, en los criterios, o colocamos totalmente de acuerdo. Porque acá, o sea, una cosa es importante, otra cosa es que esté de acuerdo. O sea, no, no se relacionan a una con la otra. Volvamos a la encuesta, por favor. O sea, nos toca cambiar los criterios. Pues, no sé si los criterios o las preguntas. Por lo menos las preguntas me parece que si tienen que reactarlas mejor. O sea, que sean mucho más fáciles de comprender. Por favor, una pregunta. ¿Se conecta este sábado? Pues para conectarnos, porque yo la verdad no sabía. Y a mí se me hace como más fácil conectarme a los ojos. Claro, yo me reúno con un grupo de estudiantes, señora. Con varios. Bueno. Listo. El tiempo que le dedica, bueno, cámbienlo de tú y yo a usted. Sigan, por favor. ¿Tienes tiempo libres? ¿Tienes tiempo libres? Ay, qué pena con ustedes, por eso que me causa mucha risa. Que estamos hablando de comprensión lectora. Y no hay buena comprensión de redacción. En la universidad de estrategias para mejorar la comprensión de lectora. No, no me gustan las preguntas que están. Ustedes pasan de una, o sea, van de una, pasan de una pregunta a otra de una manera muy radical. Miren lo que dicen acá. En la universidad hay estrategias para mejorar la comprensión de la, la comprensión de lectura. Luego dice, considera que usted tiene la habilidad de comprender una lectura significativa. Me parece que uno tiene que darle consecuencialidad a unas preguntas que están relacionadas. Y luego empiezo con otras que también puede estar relacionadas. ¿No? Sigan, por favor. Sigan. Nosotros tenemos esas preguntas. Está muy corta la encuesta. Las preguntas no están claras. ¿Cuántas preguntas podemos? Porque tenemos 10, Profe? Son como mínimo 20 preguntas. Como mínimo 20. Ok. Estas señoritas, entonces, sean advertidas. Y se los digo con todo el aprecio que les tengo, con todo el respeto que se merecen ustedes, pero... Sí, Profe, es por falta de nosotras conectarnos, pero pues como le digo a mí, la verdad es que se me complica y hoy pedí permiso por hablar un poco complicado. Creo que varios, pero pues el sábado, pues ya con lo que hablamos hoy, pues espero el sábado pues tener un poco más redactado y lógico el tema. Es que no es que no es que esperamos, es que ya tiene que estar mucho mejor. Sí, sí. Tienen que leer todo, leer todo porque en cada parte hay unas redacciones muy malas, señorita. bueno entonces nos ponemos de acuerdo para el sábado para saber en que momento nos vamos a reunir bueno listo por favor gracias a todos los señoritas que están bien se pueden retirar Dios de Dios bueno tenemos a Joana Espinosa hola profe buenas tardes hola y tu compañero José Andrés Góngora profe no se puede conectar en entrevista de trabajo para lo de las prácticas entonces hoy sí se excusa ok listo bien entonces te comparto pantalla por favor qué pena con ustedes con la demora pero esta niña yo lo veo como de la vez tranquilo profe profe bueno entonces nosotros habíamos quedado pendientes de que ya nos habías revisado la encuesta nos habías dicho que solo era introducir el logo hacer la división entonces discúlpame discúlpame recuérdame el título si eres tan amable de tu proyecto claro que sí profe entonces nuestro título está aquí y se llama diseño e implementación de una guía pedagógica diseño e implementación de una guía pedagógica de una guía pedagógica y así así Entonces acá ya agregamos el logo de la universidad semillero de investigación 2022 manejo de la ansiedad ¿Dónde dejaron la facultad de psicología? ¿Qué presente no es? La regla Luego lo arregla Tranquila, luego lo arregla Ya, con esto me acuerdo Entonces Bueno, acá denunciado ya las preguntas ¿Ya nos habías revisado esto? Sí, 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 ok, sí me acuerdo Siento Nos habías dicho que se le era agregar el logo Sí, sí, ok, pero bueno, déjame mirar un momentico va a eso así rápidamente Perfecto Bueno, parece que he retirado Ahí nos vemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, nunca no se ve algún momento Nunca no se ve algún momento ¿Y el conciente me informaba qué pasó? ¿Lo tienes ahí? ¿El conciente me informaba? Sí, pero nosotros tenemos este modelo que va dirigido a los padres de familia y al colegio San Pedro Claver. ¿Pero dice el conciente me informaba? ¿Arriba? ¿O no? No, tienen que colocarlo. Antes de señores padres de familia, colocan consentimiento informado. ¿Listo? 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 No, abajo, 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 abajo. Ahí, ahí. Bueno, dice acá. De hecho, el proyecto cuenta con las siguientes características. ¿Qué significa implementar una guía pedagógica como estrategia para el manejo de la ansiedad ante la evaluación académica que permita potenciar la aprendizaje significativa para estudiantes del grado 11 de la jornada mañana del colegio San Pedro Claver en la ciudad de Bogotá, localidad Kennedy, Barrio Unido? Bueno, responsable, mi nombre es Javier Enrique Florian Sánchez. ¿Qué tal? ¿Pero arriba también, señor? Bueno, arriba, donde dice responsable. Ahí, correcto. Y Javier, Javier, Marta Lindo, Javier. Y lo otro es que tienen que colocar sus nombres también ahí, ¿no? Responsable, Javier Enrique Florian Sánchez, como tutor o asesor del proyecto de grado. Y ustedes, ¿no? Bueno, y ustedes se colocan, por favor, como estudiantes investigadores, ¿no? Estudiantes investigadores. Bueno, ahora, No se ha realizado la carta de presentación por parte de la universidad para el colegio, ¿no, señorita? No, profesor. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? ¿Ustedes cuándo piensan hacer esta aplicación de las encuestas? ¿Ustedes cuándo piensan hacer esta aplicación de las encuestas? ¿Cuándo? ¿Ustedes cuándo piensan hacer esta aplicación de las encuestas? ¿Cuándo? 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 Sí, profe, qué pena, es que se me fue el internet y no te escuché lo último que me dijiste. Sí, quería preguntarles, Madeleine y Johanna, ¿cuándo ustedes van a aplicar las encuestas? Profesor, realmente estamos esperando que tú nos digas, nos des el aval como ya del pretest para iniciar porque el colegio ya nos dio también el permiso para iniciar. Claro, pero necesitamos hacer las cosas al derecho, necesitamos hacer la carta de presentación de ustedes que entregue a la universidad, ¿no? Por eso, ya que nos encontráramos en la universidad, ustedes diseñen por favor una carta y allá pedimos el favor de que nos la autoricen para que ustedes lleven esa carta a las directivas del colegio, ¿no? Y ahí sí ya no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿no? Pero, o sea, la encuesta ya está, ya quedó bien, está muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la carta en donde ustedes van a aplicar la encuesta y donde ustedes van a, según el título de ustedes, la implementación, la implementación, ¿no? Porque tenemos que aplicar la encuesta, luego ustedes van a implementar, implementación de una guía pedagógica como estrategia. Entonces, bueno, no dos momentos, son varios momentos, te diría yo, ustedes se van a encontrar con los estudiantes allá. Una es para la encuesta y otra es para la implementación de la guía pedagógica. Porque no es solamente que ustedes, según lo que ustedes dicen, no es solamente el diseño de la guía, sino la implementación. Y que eso lo habíamos visto la vez pasada en diferentes sesiones, ¿recuerdan? Sí, señor, profesor. Exactamente. Entonces, dentro de esa carta deben ir, digamos, los diferentes momentos en donde ustedes se van a encontrar con los estudiantes. Porque si ustedes únicamente hacen la carta para la presentación y para la encuesta, entonces, cuando ustedes vayan nuevamente a correr esa guía, ¿sí? A implementar esa guía pedagógica, ¿sí? Entonces, van a quedar como perdidos los directivos y los profesores y los estudiantes. En cambio, si ya tenemos como organizado en la carta, digamos, como esa estructura de lo que se va a hacer paso a paso, entonces, ahí sí ya no vamos a tener problema. Y tienen que saber ustedes cuánto tiempo van a dedicarse en cada sesión de esas. Una hora, una hora y media, dos horas, para que ustedes puedan desarrollar muy bien el orden del día en cada sesión. Después de que hacen ustedes todo ese proceso de implementación de la guía para el manejo de la ansiedad, ustedes lo que hacen es volver a aplicar una encuesta para determinar los niveles de ansiedad. Porque hay niveles de ansiedad antes, la implementación de la guía y luego la, una nueva aplicación de encuesta para determinar qué tan significativo fue esta, esta intervención. ¿No? Entonces, ¿cuándo nos vemos en la otra semana? ¿Qué nos dirás cuando tienes tiempo? Pues que también nos tenemos que acercar a tu horario. Pues yo estoy allá todos los días. Yo, si quiera, nos vemos en lunes, tipo dos de la tarde. Sí, 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 profe. ¿Un sábado? No, los sábados no, no, no tengo yo la oportunidad de estar en la universidad, pero de lunes a viernes sí. Con que vaya una suficiente, por lo menos para lo de la carta. ¿Quién va, quién se encuentra conmigo? ¿Joana, José o Alejandra? Sí, profe, yo creo que sería o José o yo. Los dos trabajamos cerca a la universidad, entonces sí podríamos hacerlo en la hora del almuerzo. Entonces sí podríamos ir a radicar la carta. Igual no creo que nos demoremos mucho en eso. Bueno, la cuestión es que tenemos que hablar con la, porque creo que esta carta, la firma es la psicóloga de bienestar, me parece que ni siquiera es el área de investigación, sino la psicóloga. Bueno, entonces la idea sería que nos encontráramos tiempo a una y media allá en la universidad. Listo, profe, sí, señor. Entonces, el lunes, ¿les parece? Yo creo que es Semana Santa, el lunes dieciocho de abril a la una y treinta. Sí, profe, sí, señora, y entonces nos vemos. ¿En qué sede, profe, en la administrativa, en la que queda al frente de la administrativa o en la de la... Al frente, al frente de la Casa Verde, ahí en la... ¿Ahí dónde está la doctora Claudia, sí? De bienestar. Es correcto, sí, ahí. Correcto, ahí. Lleven esa carta, por favor, para que la revisemos, a ver qué tenemos que agregarle o quitarle, para que ella no la firme. Creería que ese es el asunto. Listo, profe, entonces, en ese orden de ideas, la carta debe tener como la presentación de nuestro proyecto. Y en pocas palabras, va a tener nuestro cronograma de sesiones. Sí, sí, correcto. A ver, háganla, por favor. En donde ustedes van a colocar, es decir, va a ir a nombre mío, va a ir a nombre mío, ¿cierto? Si quieren, anoten, por favor, mi número de cédula, por favor, para que vaya a nombre mío, porque... No, ni siquiera es a nombre mío. O sea, si yo voy a estar allí como el responsable de la investigación, pero es la universidad, y en últimas es bienestar universitario, de la Universitaria Colombia. Entonces, tiene que ir, digamos que como el objetivo de esa carta, que es el proyecto, qué es lo que se va a hacer, quiénes son los responsables. Ahí sí, pues, estoy yo y están ustedes, señorita. Y, pues, el cuerpo, pues, de la carta, ¿sí? Pero entonces, enséñenlo y allá miramos entonces, ¿bueno? Listo, profesor, sí, señor. Si quieren, si quieren, si quieren, llévenla en una USB y nos metemos a la oficina de investigación y si tenemos que corregirla, la corregimos para luego sí llevarla. Bueno, o sea, no la lleven en el físico, llévenla en una USB para poderla trabajar, ¿vale? Vale, profesor. A la hora y media, entonces, allá en la oficina de psicología. ¿Ustedes saben dónde queda la oficina, el departamento de investigación? ¿Ahí donde están Angela y Elizabeth? No, no, pero no, ni idea. ¿Dónde estaba antes Orlando Paez? No, no, profesor, sí, no, nunca estuvimos por allá con él. Bueno, ok, veámonos, veámonos ahí donde quedamos y ahí nos dirigimos para la oficina de investigación. ¿Listo? Listo, profesor, sí, señor. El 18 de abril, con Joana y con José. Una y treinta. Coordinador, señor. Listo, sí, entonces ahí nos vemos. Listo. Ok, bueno, señorita, chao. Vale, profe. Hasta luego. Chao, profe, que tenga buen día. Igual, chao. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias.